¡Uy, güey! ¡Yo, güey! Ya han visto en Milagro de Daigo, ¿no? Sí, güey, eres palpito. ¿No, pero de este juego? Sí, gub. No, me gusta más el que hace contra... Este es que hace contra... ¡Este es pacán! ¿Pero el que hace contra... ¡No, no la basta! ¡Esto es increíble! ¿Eh? ¿Qué haces contra Florey? No, es palpito, es más palpito. El problema de eso, no es... Es que... No, güey, esa guarda es del chino. O sea, esa guarda es del chino. Ya acá ha asltemoré de Daigo. Vamos, vamos... No es eso, no es lo que estás haciendo. ¡Chero! ¡Chero! ¡Habéis que decir un tubo! ¡Cácero, ahora! ¡Pues tiene que pasar que tiene más chido! ¡Tú va a buen tío! ¡Uy, uy! ¡Oh, mi placer! ¡M! ¡M! ¡Vaya! ¡Es más bien el tutorial que te ha ido! ¡Ah! ¡Pues tiene que ver los buxes esos! ¡Gracias, gracias! ¡Pues tiene que ir para el bux importante! ¡Pues tiene que ir! ¡Pues tiene que ir a un buxecil! ¡Ah, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, sacan los fichos rotos, ¿cachai? ¡Qué tipo de fichos, ahí! ¡La guardia que uno puede ir! ¡Ah, lo voy a hacer ahora! ¡Suelta! ¡Eres en contacto! No, 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 no. No se va a ir corriendo como perra, wey. Pobre ratón que me pudo. Ponte contra... ¡Oh! ¡Torto! ¡Vamos! ¡Oh! ¡El otro! ¡El otro! ¡Ay! ¡A ver! ¡Baja! ¡Baja! Tiene que estar por ahí, wey. ¿Usted quiere grabación para llenar de pelea? ¿De audio de pelea? Daigo vs. Afro Legends. ¿Qué quiere? Esa. Ahí está full pero igual debe salir. ¿Ryu? Sí, Ryu. El... 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 ¡Ah! ¡Esta pelea! ¡Ah! ¡Esta pelea! ¡A ver! ¡Pero la máquina hace estar acá y hay lampa, wey! ¡Esta pelea! Esa pelea es como que... ¡Ah! ¡No hay una tienda! ¡Ah! No hay otro de la papelada. ¡Ah! ¡No! Fíjate... y ahí el baile me va a acelerar es algo en medio del aire que me va a acelerar desde ese momento pero... baile y si la vendió pero venía... a ver... ¿tú me va a acelerar o no? se me va a acelerar aquí viene y acá se va a acelerar no, ¿cuál es? ¡WHAT U FU MARU? ¡N entitled! ¡Esta es... ¡Esta es la... ¡No, no, no, no! ¡Esta es la la... ¡Nosotros no! ¡Nosotros no! ¡Se lo вроде, en absoluto, ¿verdad? ¡Nosotros no! ¡Nosotros no! ¡Nosotros no! Es que el hielo ha tenido son buenos juegos. El hielo ha tenido son buenos juegos. Pero es el... No ha habido que con Boyleon tiene que ir jugando. El hielo que juega con... Con... Hirio. Con Hirio Doom. Clockwork no. Clockwork no. Clockwork no. Clockwork creo que es. La Watt, Clock. El hielo está mas rico. El hielo. Selti no. Selti no, selti no. Selti está como para rayer. ¡Ahhh! No salió chupacoco ayer. Muy río, mira. El hielo es un chupazo río. Eso no se destruyó a nadie. Todo fue el rey apelado de Sayen Choi. Es más la vexina es. Chue, va. Ya no se puede enseñar en los valles. Aquí está Policino, ¿verdad? el juego es el juego si el juego es el juego el juego es el juego el juego es el juego pero para acá es el juego igual no, pero a ver si te puedo al foto ah si, como va Daigo White, Artes de Bayer White hasta me leas como a la gala ahora hay un encuentro malo o sea, no es malo pero no es tan malo no es tan malo bueno, vuelve a ser no es gracia, pues bueno no se, no se ve y ademas... si, en realidad y todo este destino la verdad es que lo único fue si, como todo este destino en la primera ronda mucho la única vez que avanzaron en la primera ronda fue que están en Bayer y... Bayer One y le ganó y le ganó con Cuba se lo escurrió se lo escurrió porque está malo no, si no es malo pero cualquiera no es malo si, bueno es bueno pero no es... no es gracia no es gracia la canción pero de que el bueno es bueno es bueno onda, yo lo podría ganar y le he agarrado a lo macho a lo que hay que irme a ver le he agarrado le he agarrado un churriu que le tiré en la mitad Ay, guay, guay... Ay, guay... ¿Qué pasó con la tele con la telepista de tu perra? ¡Tajo la va aquí, cabrón! ¿Puedo caer un mundo? ¿Estás dando? El de eso, sí... Con lo que ha salido ahí... Ah, pues le tenías que ir a mirar... ¡Pero! ¿Qué dijo? ¡Ay la voy a ver! ¡Manta de buena arma! ¡La canta te dejó la cara de la cámara! ¡Ja ja ja ja! ¿Qué fue para allá? ¿Estoy haciendo eso para que la viste? Sí, pues... La verdad es que no estaba así. Enseñido. Lo voy a hacer en la tapa. Lo demás se ha roto en el cuerpo. No, no, no. El baile se pone rápido. No, no, no. El baile se pone rápido. ¡Ah! Esa se veía en la pica. ¡Ja ja ja! Se veía en la pica. ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo es que? No, 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 no. Pon la habilidad de John Choi con... ¿Qué más guapo? Espera. ¿Piliaste al Daiko con Goki? ¿O no? No. ¡Búscalo tú! Mi mala pelada con Rihanna. ¿Tú has visto un video que se llama el Chavo de Goki? ¿Qué? No tengo la cuenta. ¿Qué? ¿El Chavo de Goki? ¿No? ¿Qué hueá? ¿Cómo? ¿El Chavo de Goki? No, no, no. ¿Cuál es la hueá? Que se llama el Chavo de Goki? Sale como puro... un muñequito en la vestigurita... de llavero? De Capcom. Puro hueá su hueán. Hacen hueá. ¿A eso se vuelve de gracioso? No de gracioso. ¿No sé por qué se llama el Chavo de Goki? ¿No sale Goki? ¡No, no sale! Es de todo, hueá. Es de hasta yunque, hueá. Está increíble que el 2DF y el 2DF se aplique en 4DF Sí ¿Por qué? Por el gambato Ah, sí